De duende y de poderío, repleta están los dolores Esa hembra de tronillo y que se llama los colores En heredas las fronteras llena de un burgo nacido Y por su arte y sobera siempre se le canto yo Lola Flores, reina del baile y el cante, grande es tu sabiduría Lola Flores, tiene gracia, raza y arte de tu hermosa Andalucía Quien te bendita al momento, viva tu temperamento Por un pedido de pared, morena de verdedura Ay, como tú, como tú, no hay ninguna Con una vaca de cola y el pleno de su mantone Y un abanico a la loda, triunfa en todas las naciones Lola Flores, famosa en el mundo entero Y yo que la admiro y quiero, siempre suelo cantar Lola Flores, famosa en el mundo entero Lola Flores, reina del baile y el cante, grande es tu sabiduría Lola Flores, tiene gracia, raza y arte de tu hermosa Andalucía Quien te bendita al momento, viva tu temperamento Por un pedido de pared, morena de verdedura Ay, como tú, como tú, no hay ninguna Lola Flores, Lola Flores, sea siempre tu persona De España, raza y la hora